Posiciones divididas frente a la posibilidad de implementar el fracking para la extracción de hidrocarburos produjo la recomendación de la Comisión de Expertos, que dio vía libre al Gobierno Nacional para iniciar estudios frente a este mecanismo. La Cámara de Representantes reaccionó ante la decisión de la Comisión de Expertos. Las posiciones van desde esperar los resultados de los estudios hasta la prohibición total de esta técnica. Hay una gran incertidumbre porque no da confiabilidad a esa Comisión de Expertos. Son 13 miembros, de los cuales la gran mayoría tienen una postura a favor del fracking. Son personas que han sido vinculadas o han trabajado en el sector petrolero. Hasta que no exista un estudio técnico, científico, profesional y responsable que nos diga que es viable hacer fracking en Colombia, tomaremos otra postura diferente. Por el momento no es viable hacer fracking en Colombia. El fracking sería terriblemente nocivo en Colombia porque no existe de ninguna manera el conocimiento técnico para aplicar esta técnica, pero tampoco tenemos una institucionalidad que pueda responder a un caso de emergencia, por ejemplo, de aguas residuales del fracking en ningún tipo de ecosistema estratégico para la vida. Que no conocemos de ninguna manera cuál es la composición geológica de nuestro país, que no sabemos dónde están las aguas subterráneas, que no tenemos idea. Y lo que dice este comité de expertos es, empecemos la fase de exploración que sobre la marcha vamos viendo. Por supuesto que hay que hacerlo bajo los parámetros de estos estudiosos, de estos científicos que saben mucho de eso, con mucha responsabilidad. Pero creo que definitivamente es una alternativa para poder aumentar la producción de petróleo, de hidrocarburos en todo el país. Otros representantes afirman que ante el inminente agotamiento de los hidrocarburos en el país, es necesario buscar alternativas de explotación. Lo que sabemos y desde la Comisión Económica a la que pertenezco, pues ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, las reservas de petróleo y gas en siete años se terminan. Así que tenemos que empezar a buscar alternativas diferentes y sobre todo alternativas diferentes de ingresos para el país. Sabemos que necesitamos aumentar las reservas, pero tenemos que mirar cómo cambiamos o cómo direccionamos la política petrolera y le apostamos a unas energías totalmente diferentes, como son las energías limpias. El presidente de la Comisión Quinta de la Cámara anunció la conformación de una comisión del Congreso que hará seguimiento político y técnico a los estudios y determinaciones de la Comisión de Expertos.